Les voy a compartir los números de teléfono para que, ¿verdad?, me ayuden. Saludito, buen día. Una preguntita nomás a los muchachos, porque una cosa es talar y otra cosa es desganchar, ¿verdad? Y parece que huele a tala. Y la tala lo que trae es calor. Una... ¿Ah? ¿La tala trae fresco? Por cada árbol que perdemos sube el calor. Bueno, esto, el cable está ahí, el palo está allá. Estos no deberían existir, esos árboles, yo estoy de acuerdo. Esos son una plaga, yo estoy de acuerdo. Pero estamos quitando seibas. Poquito a poco. Eso me pasa por no desayunar. Los veo trabajando, están trabajando desde el sol y ya uno dice, ¿A Dios qué es esto? Me están cambiando a mí, lo hice en la cara. Bendiciones. Aquí tenemos el numerito para que lo compartamos. Dice para servicio 787-908-6771. Ese número me enganchó el teléfono. Y el otro es el 536-3640. Ese no me contesta. Así que aquí los muchachos parece que no están. Ellos están aquí al cruzal de la librería. Lo cual es un interés parcial para mí. Porque este litoral aquí merece, ¿verdad? Si es que vienen con buenas intenciones o en qué estamos. Porque por cada árbol que se pierde, sube la temperatura un 8%. Eso lo aprendí de la gran Mariela, estudiante universitaria, luchadora de playas para el pueblo, o defensora de árboles, donde quiera que se encuentren. Así que aquí damos un recorrido al cruzal de la librería. Porque me huele a tala, mi gente. Huele a tala y una cosa es recoger la basura. Como por aquí, como hemos recogido la basura aquí, la hemos empujado hacia atrás. Esa es la manera que se ha recogido la basura. Estamos en récord de que esta basura la hemos movido para el frente como compete el proceso, no empujarla con máquinas hacia atrás. Gracias por perdonarme la matita de guineo. Esa es una señal de que sembrar salva la tierra. Vamos a sembrar. Damos una vueltita por aquí para reconocer nuestro litoral. Y nos recogemos a nuestro rancho, ¿verdad? A la Tigazo, ahí donde nos dijeron. Pero si vienen en buena ley, por favor, desganche es desganche. Pero la tala de árboles es la razón principal, una de las razones principales, el calentamiento global en el planeta. Así que en todos los sitios donde hayan árboles, merece defenderse. Y lo ISA no es la excepción. Sobre todo el kilómetro 21.5, por donde camina, mira, mis piecocitos en esta tierra. Así que, Mara Clemente, y ojo, que este tapón se lo ahorraban si el conector existiera. Si hubiese conector, nos cogían este tapón. Buenos días. Eso es. Mira el tapón que está cogiendo aquí el pueblo de Loíza. Porque como no tenemos conector, cualquier trabajo que quieran hacer aquí, cualquier trabajo que quieran hacer aquí, tienen que cogerse ese tapón que está ahí. Así que, muchas bendiciones. Tenemos unos cuantos aspectos en Loíza que no simplemente celebran el cambio de colores. Desde el kilómetro 21.5, Mara Clemente, denunciando tala desmedida de árboles. Posible. No por los muchachos de energía eléctrica, pero seguiremos informando.